A ver, buenas noches, te doy el balance, activo, pasivo, ¿vale? Dentro del activo está el no corriente, que es el inmovilizado, que son las casas, los muebles... Todo lo que no puedes tocar, digo todo lo que no puedes tocar, todo lo que no puedes mover. En realidad es lo que más te cuesta vender. ¿Vale? Corriente. Corriente tiene existencia, que es lo que vas a vender, ¿vale? Mi padre tenía la zapatería por los zapatos que tenía aquí para venderlo. Realizable, que es lo que puedes convertir en dinero, que es normalmente lo que te deben los clientes. Y disponible, que es el dinero que ella tiene, que son las casas y los bancos. ¿Vale? Y luego en el pasivo está el patrimonio neto, que es el capital y las reservas, que es el dinero que te dan para montar la empresa. Luego está el pasivo no corriente, que es el dinero que debes a más de un año, por ejemplo, si pides un crédito, pues eso es. Y luego está el corriente, que es el dinero que debes a menos de un año, por ejemplo, los proveedores que le trae los zapatos a mi padre. ¿Vale? Entonces es fácil. Venga. Mercadería, mercadería son existencias, ¿vale? Yo por flojera pongo mercadería, y además no pongo ni 10.000, pongo 10.000, lo que tiene la flojera, ¿vale? Capital social, a determinar eso va aquí. Y no sabemos cuánto es. Es lo que nos piden que calculemos, ¿vale? Proveedores, 2.000, eso es pasivo corriente. Y no pongo 2.000, pongo 2.000. Elementos de transporte, ¿eso qué es? El elemento de transporte, ¿qué es? Inmovilizado. Elemento de transporte, ET, el extraterrestre, 10. ¿Mobiliario? Inmovilizado también. 4.000 euros. Cliente, 6.000, dinero que me deben, eso es realizable. Dinero que yo tengo, pero no lo tengo en la mano. Equipos para procesos de información, ordenadores, móviles, tablets. Inmovilizado. Equipo 1. Préstamo a largo plazo con entidades de crédito, ¿eso qué es? Eso a largo plazo es un segundo corriente. Muy bien. Oh, eh, qué alegría. Al final vaya a probar y todo. Hombre. ¿Pero más? Bastante. Pues yo no quiero que apruebe. O voy de 50. Yo creo que saco un 10. Ah, bueno. Yo creo que apruebe. Aprobar. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. Lo mismo. Los que te han vendido la calza. O el COS. Todavía no es un préstamo. Que sería raro, ¿no? Cuando vendan el COS y todavía no es un préstamo. Pero bueno. Banco es disponible. Reservas estatutarias. Estatutarias quiere decir que eso viene en un estatuto. Y la ley te dice que tienes que reservar dinero. ¿Vale? Tienes que tener reserva porque tienes que tenerla. Caja. Dos. Hacienda pública credora. ¿Eso dónde va? En el posible corriente. Ajá. Le debes dinero a Hacienda. Uuuu. Espera un rato que ahora te pago. Ja, 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 ja. Hace este el humor. Y ahora te sumas el activo. Se lo ha calculado ahora aquí. El activo es. 10 más 4 más 1. Más 10. Más 6. Más 15. Más 2. 48. Lo voy a poner aquí arriba. Encontrarlo lo tenéis que poner abajo. Y ahora sumo el pasivo. Son 20, 25. Son 28. Entonces. Si es 28 lo que suma aquí. Y tiene que dar 48. ¿Cuánto me falta? Me faltan 20, ¿no? Pues eso tiene que ser capital. 48. Menos 28. La diferencia. ¡Hala! ¿Son cuántos puntos son? 2 puntos. No, no. Ah, ¿verdad? Son 2. No, no. Este. Compete el cinto balance colocando cada elemento en su masa correspondiente. En la misma tabla calcula el importe de capital social. Son 2 puntos. Y en el otro. Pero en el otro son 3. ¿Vale? Pero vamos, que sabéis que esto os va a caer. Esto es... El س头. Y en el otro.